¡Corre, pequeño! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Three! Cuenta hasta tres y respira. ¡Hola, qué tal, chicos! ¡Wisoo! ¡Chicos! ¡Saben bienvenidos a un poderoso, hermoso, con un nuevo fondo, porque estoy en otra casa! ¿Videos? ¡Fa, vituro! ¡Fa! ¡Vituro! ¿Y que me faltó el moño? Midcanon nos ha regalado animaciones dignas de hermosos traumas sobre nuestras series infantiles. Pero con el video de hoy nos demostrará que no está ni lejos, ni lejos, de tener una mejor forma de traumarnos a la hora de hacer sus animaciones. Y esta vez, y esta vez, con nada más y nada menos que pepa la serenita. Así que ve acá abajito, deja tu hermoso like apoyando este trapecio y suscríbete y dale a la campanita, que está muy bueno que lo hagas, porque me apoyas, me pagues la terapia de todo, a ver toda esta cosa. No os conozcamos nuestros audífonos gamer, porque no tengo otros audífonos, y lo siento. Cuenta hasta tres. ¿Qué pasó? ¿Qué sonido de cerdo? Bueno, Peppa. Ajá. ¿Sí? Me cansa la voz profunda de mi... ¡Ah! ¿Qué pasó? Suena a carne golpeada, suena a carne golpeada. Ah, ahí es la pieza. ¡Ah! ¿Qué pasó? No, se están comiendo, papá, papá. ¿Qué le pasó, Peppa? Corre, Roger. ¿Qué le pasó? Se volvió como un simbiote, algo, un alien. Como un alien. ¡Eh! Se apagó la luz. No. Corre, Peppa. Corre, 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 George. Corre, George. Pobrecito. Ahí salió. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? No. No. ¿Qué le pasó? No, George. Pobrecito. Ah. Que está bien. Ahí está pura carne, Peppa. Está alimentándose de otro cerdito. Corre, George. No, 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 no. Uno. Dos. ¿Qué vamos a pasar? No, pobrecito. Pobrecito. Ah. Respira, 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 respira. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. Está todo bien. Muy bien. Ya, George. Tranquilo. Está bien, está bien. Está bien, está seguro. Puedes contactar. ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde se lo lleva? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! 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 ¿Qué le pasó a George? ¿Se lo está comiendo? ¡Three! ¡Qué enfermo, güey! Nunca, nunca, nunca pensé que un video de la pepa podría llegar a ser tan enfermizo como hizo Midcanon. Así que quiero darle mi felicitación. Este hombre siempre logra de alguna manera superarse cada vez más para hacer que cada uno de los contenidos que haga sea más enfermo que el anterior. Así que de verdad, muchas felicitaciones a este hombre. Te mando un besito. Pero de verdad, siempre lo logré transformarnos de una nueva forma. ¡Ah! Y quiero decirles también que lo más probable es que vaya a haber un video de Astro Ball porque me lo han pedido bastante. Así que si puedo reaccionar a sus animaciones que me han dicho que están bastante extrañas. Pueden seguirme en todas mis redes sociales que están abajito en la descripción. Y lo más importante, que nos esperemos como siempre. Hasta la próxima. ¡Bye, bye!